Muy buenas a todos, desde HamluisGamerDolardo nos encontramos en un nuevo vídeo del Horizon Zero Dawn Eh, vale, hemos ido andando y nos hemos empezado... Uh, vale, que susto me he dado Y hemos empezado a hablar con el hombre que intercepta nuestro... nuestras comunicaciones, vale Y nos ha dicho que tenemos que coger un... un equipo que nos ha dejado él para atacar a unos enemigos Que nos va a venir muy bien y tal Y nos ha dicho que si vamos a donde estamos yendo, básicamente, vamos a conocer a la persona que se parecía a nosotros Que era como nuestra madre, vale Que la vamos a conocer muy bien y tal, y que vamos a saber ya quién es Y vamos a resolver muchísimas de las dudas que tenemos Así que vamos para allá, porque la verdad es que tengo ya muchas ganas de... A ver, vamos a... Vale, vamos a prepararnos, por si acaso, porque imagino que aquí habrá muchos soldados Porque es lo que nos ha dicho también el hombre, que va a haber mucho... Que va a haber muchísima gente aquí Y tenemos que coger, como he dicho antes, el... El equipo que nos ha dejado, que es para... En teoría es para atacar a los malos esos y matarles más fácil o derrotarles más fácil Vale, el equipo está aquí Está a 30 metros aquí Ahí está, vale, perfecto Justo donde ha dicho Vale, vamos a coger todo Me vendrá de perlas Vale, había una... Porque quiero que tengas éxito Buena caza Ya hablaremos Vale A ver, había un arma Había un arma que era... ¿Cuál era? Oye, un arma, ¿no? Yo juraría que he visto un arma Vale, puede que me haya flipado Bueno, pues vamos para allá Hay una hoguera ahí delante Vale Vamos a guardar Y vamos al punto que tenemos que ir, ¿no? De tal forma, es que no he mirado ni el equipo que he cogido La verdad es que soy un poco tonto Vale, ahí hay malos Vigías corrompidos Actuando como guardias Los Eclipse y máquinas corrompidas Cooperando Una familia feliz Los Eclipse Tal y como ha dicho Vale Ataque silencioso Sí señor Sí señor, sí señor Vamos a robarle las cosas A ver Ahí Mierda, tío Es que me corrompe, tío Guay, hay muchísimas cosas Muchísimos malos ahí Y eso es una alarma, creo, ¿eh? Creo Creo No estoy muy seguro A ver Vamos a ver si le... A ver si le puedo matar Despacito 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 Muy despacito ¡Ahí sí señor! Vámonos Tranquilamente Uy, aquí hay muchos malos, ¿eh? Viene Viene un pibe Uy, se me está viendo Vámonos Tranquilamente No ha pasado aquí nada Y tú cascas también Por listo A ver que viene ese Sirvémonos Sal de donde quiera que estés A ver si viene Venga, chico Que quieres venir y lo sabes Menudo alivio En serio, tío Tengo que tirarte una piedra Para que vengas En serio Tío, está de coña, tío Vale, bien Ala, por listo Porque es que eres tonto, tío Yo te iba a dar una muerte Tranquila Silenciosa Y nada Me haces matarte desde arriba ¿Sabes? Directamente Vale, hay otro bicho Que es un vigía corrompido Vale, no le detecto ya ¿Dónde está? Vale, bien Se ha pirado Me voy corriendo Pero echando leches Me está detectando algo Me está detectando algo Y creo que es el vigía Vamos a tirar una piedra para allá A ver si la escucha La he escuchado La he escuchado Vamos a tirar otra Viene, viene para acá ¿En serio, tío? ¿En serio? Madre mía Me han detectado todos, tío Me han detectado todos, tío Por el maldito vigía No me lo puedo creer Viene otro, tío No me lo puedo creer Vale, pues nada Se acabó el singilo Me cago en la puta, tío No me jodas Otra vez No Que tardé 18 años En matarme al Ice Vamos a ver Madre mía Qué golpe me ha dado Vamos a ver Vamos a ver Vamos Uh, que le quita Oh, me cago en la leche Vamos Sí, señor Le quito mazo de vida Le quito mazo de vida Por eso Cuidado Vamos, vamos, vamos Sí Sí, señor Madre mía Que le he matado Qué rápido le he matado Vale, bien, bien, bien Bueno, me ha cegado No le veo Creo que está ahí Vale, bien Sí, señor Cuidado Vale, bien, 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 bien Cuidado Cuidado que me lanzan piedras Sí, señor Sí, señor No te metas en medio Buah En toda la cabeza Sí, señor Fuego, fuego Necesitamos fuego Bien, 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 bien Se está jodiendo Vamos 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 Sí, señor Aleranta la cabeza, tío ¿No? ¿En serio? Ahí, sí, señor Madre mía, chaval Vamos a crear esto Perfecto Vale, ya está Tranquilamente No ha pasado nada aquí O sea, no No se ha enterado nadie De que hemos hecho aquí Una guerra en medio de su cuartel Vale, no ha pasado absolutamente nada Vale, hay uno por aquí arriba Puede ser Estoy yendo voces súper cerca Vale, hay más vigías Vale, se va Y se va Vale, vamos a ir despacito Está ahí Vamos a hacer una cosa Me lo voy a cargar igualmente Y ya está Que pete Venga, chico Peta Sí, señor Sí, señor Madre mía Vale, vamos a A ver, a ver, a ver Vale, por aquí puedo bajar Vale Tengo que ir para allá Pero hay malos por aquí Vale, ahí hay uno Solo quedan dos en realidad Tres No pasa nada La verdad No Son pocos Son pocos Ya O sea, después de lo que me he cargado antes Vale, vamos para acá Caja de suministros Que no hay nada O sea, hay esquirlas Vale Ah, mierda Que es por arriba, tío En serio ¿Y qué viene, tío? Seguro que es el vigía A ver Sube, please Gracias Vale, vamos para allá A ver 90 pasos Tú Qué narices está sonando, tío O sea, hay como explosiones O La nieve ha hecho mella aquí A ver Tenemos todo a tope, ¿no? Vale, bien Porque me da miedo De que salga algo Bastante grande No sé por qué Porque estoy yendo como Explosiones O pasos De algo súper grande Vale, son explosiones Vale Me tiro yo Aquí Con un buen Hostia ¿Qué es eso? Mira la torreta Madre mía ¿Pero qué es esto, tío? Debe de ser un forzador De muerte De los que decía Olin El nombre le pega No podré No me diga O sea, no Hay algo que estoy detectando Porque ahí está Como el punto ese vacío Ahí Vale Tengo que matar Al bicho este Va, tengo que matar El arma Que eso es débil Contra Es que eso no sé qué Vamos a matar Al bicho Está de espaldas ¿No? Sí, vale Vamos a matar a este Tranquilo 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 Ataque sin el tieso Le matamos Vamos Le matamos Sí, señor No serás tú Quien me detenga Vamos Vamos Uf Cuidado 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 Llamamos al No me deja llamar A la montura Cuidado Madre mía Como le ha liado En un momento Vale Eso no sirve De nada Para Tengo que subir Arriba Tío Estoy muy Exposto Allí Pero muchísimo Muchísimo No puedes entrar A este lugar Vamos Vamos Llega 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 Vamos Vamos a crear Esto me Me va a salvar La vida El bicho este No puedo entrar Por aquí Tío Pero es que yo no quiero entrar Quiero dar la vuelta Vale Tenemos que matar A todos los bichos Y a todos los soldados Primero ¿Vale? Bien Vamos 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 Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Bien 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 Oh shit Que me ha dado Hay que intentar destrozar sus armas Vale Aquí parece que estoy como que En un punto muerto A ver si le consigo matar las armas Vamos 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 Cuidado 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 Mierda tío Le he dado a la Vale Bien Vale Mierda Corre 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 Le he dado Le he dado No sé dónde está No le veo Uff Cuidado 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 Que hay algo aquí Vale Bien 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 A ver si me lo voy a cargar también con esto Bien Uff Madre mía Es difícil este bicho Bien 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 A ver si me consigo cargar ese arma Vamos 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 Por favor Venga date prisa Mátalo por favor Vale Está muerto Ya está muerto Está muerto Está muerto Madre mía Si señor Joder Si señor Me la juego Me la juego Uh Le he dado Vamos a ver Deja de moverte Vamos a crear Más flechas Más granadas De estas Y flechas normales Vale Bien Bien Antes de nada Vamos a matar a los que quedan Me da igual Es un vigía Que me lo voy a cargar al final Si o si Sabes O sea Me da igual Darle en el ojo Bien Me falta un malo Que está ahí Que es un arquero Creo Madre mía Le dan toda la cabeza No veo Vale A ver Ah He fallado No puede ser Bueno tío Se acabó la gracia ¿En serio? Ahí Madre mía Venga Creamos Madre mía Madre mía Vamos a ver Que tiene Uf Tenía muchísimo Vamos a registrar un poquito la zona Que aquí hay muchas Cositas interesantes Vale Foco eclipse Vale Perfecto Con cuidado eh Eso es corrupción ¿Qué? ¿Qué es esto? La entidad Vive Inaceptable 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 Hostias ¿Qué ha sido eso? ¿Haces? ¡Eh! Forastero misterioso ¿Lo has visto eso? No respondes eh No imaginaba Todo esto es cada vez más raro De vallar una entrada a la torre Vamos a investigar la La cueva esta Los escombros A ver que encontramos Aquí digo yo que tendremos que encontrar muchas respuestas Esto es como la cueva cuando nos Ah no esto es como la montaña Identificación Uno de esos otra vez A ver si este nos deja pasar Nada tampoco Espérate que esta montaña ¡Wow! ¡Wow! Genético confirmado Entrada autorizada Saludos doctora Sobek Por favor Entre Doctora Sobek O sea Esa es la que ha salido La que salió en el holograma A ver que hay dentro Uf que nervios eh A ver que hay Busca información sobre Sobre Elizabeth Sobek Vale esa es la Vale Vale a su reunión con el señor Falc Diríjase a la planta 35 Espera 350.000 Eso fue hace siglos ¿Qué está pasando? Vale A ver es una escalera Hija Vale gracias A ver Vamos a investigar A ver que hay por aquí No parece que ya nada Por ahora Vamos a meter Nos está habitación antes Vamos a investigar bien Porque creo que Vale porque no me deja Ah vale Que está ahí abajo Vale Los protocolos Emplean ondas polifásicas Enlazadas Codificación cuántica Material con cuarzo negro Que excede lo militar Eso fue lo que pediste Y eso entregamos No puedes codificar Algo que no se pueda abrir Necesitamos una puerta trasera Sube la última actualización Y lo solucionaremos Nos prohibiste expresamente Que dejáramos puertas traseras En el código Todos los protocolos A nivel cuarzo negro Eso dijiste Mira Si quieres que te den Falsos pronósticos Tampoco iba a ser la primera vez No quiero falsos pronósticos Quiero reafirmar el control Bienvenidos a Faro Tomated Solutions Madre mía Cuantas voces a la vez Vale vamos a continuar Vale como subo hasta ahí A ver Vale hay una escalera por aquí Perfecto Y yo intentando saltar Encima de las estanterías Vale vamos a ver Vale aquí hay algo Vale es por aquí Perfecto Vamos allá Vale Cuidado 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 Parece que no avanzamos Pero porque estamos como dando Todo el rato rodeos ¿Sabes? Vale hay que Parece que puedo subir por aquí Vamos para allá Vale Vamos Saló Vale bien Perfecto Continuamos Vale Estos son suministros A ver Va Había un poco de todo Perfecto Vale ¿Por qué me O sea ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué no puedo Ah ¿Puedo subir por aquí? Espérate Que me he caído Y no quería tirarme ¿Puedo saltar ahí? ¿No? No No puedo No No te tires No entiendo ¿Cómo llego hasta ahí? O sea Ahí hay como No 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 Vamos a ver O sea Es que no me hace el puto caso Vamos a ver Aloy Aloy Ahí Vale Digo Joder Estoy dándole para la derecha Y salta a la izquierda Es como No por favor Salta a la derecha Vale Ya estamos aquí Joder Perfecto Venga vamos Vale Salta Perfecto Izquierda Vale Vale Continuamos subiendo Madre mía O sea Esta cueva se parece Como he dicho antes A la que A la que nos caímos Cuando éramos pequeños Pequeñas Vamos Va a ser una subida larga Hay mucho metal congelado No me lo pones fácil Doctora Sobek Si las plantas han conseguido Llegar aquí arriba Yo también puedo Por supuesto Coño Perdón Venga Venga saltamos En realidad es muy fácil escalar Porque no tienes que Ni darle al botón de saltar O sea Salta solo ¿Sabes? Es darle al joystick Hacia arriba Y te lo hace todo Aloy La verdad es que a eso Se lo podría haber currado Un poquillo más Porque es muy Demasiado sencillo Que surgieron Cuando tomaron parte En ofensivas No autorizadas Contrarro ¿Pacificadores? Así es como llamaban A sus máquinas Lo he parado sin querer Las diseñaron Para la guerra No la paz Vale Vamos Como digo Es muy sencillito Escalar O sea Demasiado sencillo Yo creo que aquí Se tenían que haber Tenían que haberlo De otra forma Porque es que No doy a la X En ningún momento Ni nada Es mover el joystick O sea Es imposible caerse Y si se cae Es culpa de De Aloy ¿Sabes? O sea Solo salto Para coger el primer Vicho amarillo El primer saliente amarillo Y ya está El resto lo hace Solo Aloy Vale Más suministros Ah Que Hola Ah Joder Digo No llega Vale Bien Hemos llegado Perfecto Saltamos Si señor Hay que bajar Hay que bajar No 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 sé No sé No sé Donde me está guiando Vale Y creo que la he liado Porque no puedo saltar Ah Ahí sí que puedo saltar Vale Perfecto Saltamos Vale Ahora sí que tengo que darle a la X Porque si no No salta Cuando está muy lejos El sitio donde hay que saltar No Hay que darle a la X Vale Esto es donde estaba yo ¿No? Ah no 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 Vale Perfecto Vamos a ver que encontramos Dios Me pica mazo la curiosidad Ahora eh Vale Estamos ya al lado Joder Vamos O sea Es que en realidad no está muy lejos Pero como hay que subir y tal Se tarda muchísimo en llegar Venga Vamos 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 A ver ¿Por dónde hay que ir ahora? Por aquí no Vamos a ver Vamos a mirarlo todo más tranquilamente ¿Qué es eso? Vale Eso es porque por detrás hay algo Vale Es por ahí ¡Vamos! Llego ¡Uf! Qué forma más rara de saltar ¿No? Va A ver Vale Estamos aquí ya Cinco pasos Una subida Oh no Solo necesito unos buenos asideros Digo ya estamos Pero todavía no Vale Lo conseguí Me pregunto qué habrá Vale Perfecto Vale Es esto Lo que tenemos que coger Los datos han sido borrados De este dispositivo ¿Desea usar los privilegios alfa Y recuperar los datos purgados? Ah sí Ya lo creo Se ha recuperado Un archivo ¿Dónde está? Vale Vale no Esa ahí detrás Vale Joder A ver A ver A ver qué nos cuenta Tío Vamos Uh Es la piba ¿No? Elizabeth Me alegro De Hace ya años ¿Y tus asesores legales? No tengo He retirado las 18 demandas En cuanto llegaste Creo que tus datos Lo corroboran Vale Esto resulta prometedor Podríamos hacer Que nos traigan la comida Y nos ponemos Al día Te conozco Ted Has metido tanto la pata Que te has tenido que tragar Tu orgullo Y por eso Me has traído aquí Así que ve al grano Tenemos Un fallo Con la serie Chariot ¿Robots asesinos? Los pacificadores Sí Esos Pues desactívalos Claro Liz Se haría si pudiéramos Pero no responden ¿Dices que un enjambre Se ha revelado Ted? Es peor que eso A ver los datos Y acepto la comida Sola Sola Vale Pues Ted Faro trajo aquí A Elizabeth Sobek Pero si no podían ni verse Yo es que no sé Ni quién es Ted Faro Se ha producido otro archivo Oh, otro archivo Esto Más que fallo Es una catástrofe Ya lo sé Es grave ¿Grave? Por Dios Liz No es grave Ted Es apocalíptico Has creado unos robots asesinos Pacificadores Cuyo combustible es la biomasa En emergencias Y les diste la capacidad de reproducirse De fabricarse a sí mismos Y controlado Ya no El fallo desvinculó La cadena de mando El enjambre Solo responde Ante sí mismo ¿En serio? Lo demás solo es comida Y al ritmo en que se reproduce En Ted La tierra estará seca En 15 meses No se trata Del fin de una civilización Hablamos de La extinción Lo pillo Liz ¿Y cómo lo paro Antes de descontrolarse? Ya no hay control Es tarde Ya sabes de lo que hablo Sí Temes que se descubra la verdad Liz Haré todo lo que digas Tú sigue trabajando en esto Y yo acabaré lo que sea Te tomo la palabra Ted Madre mía La que ha liado el hombre este Tío O sea Fue culpa Los robots de Faro amenazaban La vida en la tierra Pero Ella consiguió derrotarlos El mundo de los antiguos cayó Pero la vida continuó Si no No estaríamos aquí Ahí tiene que haber algo más Se ha recuperado Un último archivo Ahí estamos Justo eh Proyecto Proyecto Cielos Liz Tío mejor para solucionarlo La habría propuesto Pero esto Esto Cuando te pedí que buscaras una cura No esperaba que fuese peor que la enfermedad No lo es Ted Es desagradable Pero es la única oportunidad Firma la propuesta ¿Firmarla? No puedo Sí que puedes ¿Esto? Liz No puedo firmar esto Como si nada Esta es la alternativa Lo sé Estoy en un VTOL Que se dirige al mando robótico De Estados Unidos En 15 minutos Veo al general Jerez Y a los demás jefes de estado ¿Qué? ¿Estás loca? Y voy a comunicarles Tu decisión Firma Y les diré que la corporación más rica de la Tierra Procurará los fondos para desarrollar Ciro Dawn Tal y como lo he concebido Si no firmas Me aseguraré de que ellos Y todo el mundo Conozcan la verdadera causa del fallo Por Dios Liz No tienes que amenazarme Firmaré ¿Y cuál es el proyecto de Ciro Dawn? Mira el lado bueno Ted Desde ahora harás aquello que siempre se te ha dado bien Bajar mientras otros ensucian las manos Vale pero no explican Se acabó ¿no? Exacto ¿Por qué? ¿Qué hizo para detener a los robots? Es que estamos igual A lo y yo Vale pues chicos Lo vamos a dejar aquí Antes de meternos en el En el ascensor ¿vale? Espero que os haya gustado este capítulo Muchísima información nueva Que nos abre los ojos Sobre Lo que pasa en Horizon El proyecto Ciro Dawn Muchísimas cosas Espero que os haya gustado muchísimo este capítulo Tanto como a mí Si estáis llamada de arriba Like y suscribiros al canal si no lo estáis Compartidlo con todos vuestros amigos Si creéis que os puede Y os puede gustar esta serie Más efecta Andromeda Que la vamos a subir El día 16-17 Eh Todo, 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 todo Y nada chicos Nos vemos en otro vídeo Adiós